Después de un tiroteo en la escuela, un niño o adolescente es más propenso a desarrollar un problema de salud mental y de acuerdo con un psiquiatra infantil. El Dr. Prakash Chandra, un psiquiatra de niños y adolescentes de Truman Medical Center, trata a pacientes de 3 a 18 años. El médico alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre estos incidentes. Las personas que han pasado por un trauma como un tiroteo en una escuela tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental en el futuro. Después de unos días o incluso unos meses después del incidente, empiezas a procesar esta información y luego, a largo plazo, puedes desarrollar síntomas de ansiedad, irritabilidad, depresión, cambio en el apetito, comportamiento antisocial u otros problemas de comportamiento relacionados con el trauma, dijo el Dr. Chandra. Atentados como los sucedidos en la escuela secundaria de Houston, donde fallecieron 10 estudiantes, y la que sucedió en una graduación escolar en el Central High School en Leawood el último viernes, donde dos jóvenes resultaron heridos. Si nota un cambio en su hijo luego de un incidente similar, es el momento de contactar a un profesional.